Bueno, vamos a ir corrigiendo la tarea. Primero, el acertijo, como siempre. Bueno, la mayoría lo habéis hecho muy bien, os habéis dado cuenta que lo único que tenemos que hacer es girar la imagen. Si yo giro la imagen, se ve claramente cuál es el número. Fijaros, tengo 86, el hueco donde está el coche, 88, 89, 90 y 91. Por tanto, ¿qué número es el que hay debajo del coche? Debajo del coche está el 87. Esa era la solución del acertijo.